Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, acaba de dar a luz a María, su primera hija. Esta tarde, la alcaldesa de Tepic, capital de Nayarit, dio a conocer a sus seguidores que se ha convertido en mamá de una bella bebé con el nacimiento de María. Les presento a María, mucha gente ya quería conocerte, mi niña hermosa, en especial tu mami que te ama mucho, escribió a través de sus redes sociales. Previo a la noticia, compartió también una fotografía para anunciar que ya se encontraba en el hospital a la espera del procedimiento. Hay que recordar que fue el pasado 28 de abril, conocido como el Día de los Inocentes, cuando la reina de belleza informó que estaba embarazada y a la espera de su primer bebé, a lo que muchas personas creyeron que se trataba de una broma. Sin embargo, la noticia se confirmó con el pasar de los días al crecer el vientre de la joven presidenta municipal, quien incluso estuvo presente recientemente en la concentración por el 85 aniversario de la expropiación petrolera convocada por el presidente López Obrador. ¡Felicidades a la nueva mamá!